Estamos construyendo la nueva petinería de Dos Bocas, que la vamos a inaugurar en julio, o va a empezar a operar en julio. Estamos construyendo una coquizadora también para producir gasolinas en Tula, que había quedado inconclusa. Y pensamos que para el año próximo, a finales, ya vamos a estar produciendo toda la gasolina que consumimos. Siempre es mejor la autosuficiencia, sobre todo de alimentos y de combustibles. Vamos a la segura si tenemos los alimentos que consumimos. Eso hay que buscar siempre como meta, no depender de la compra de alimentos y no depender de la compra de combustibles. Eso lo hemos propuesto desde el principio y vamos hacia allá. Lo que pasa es que fueron muchos años de una política absurda.